El pasado fin de semana se emitió en redes sociales la Feria Juliera, un evento que se realizó en el vecino municipio de Villanueva y que fue organizado por los talentosos julieros, personajes que resaltan la cultura santandereana. Tenía como objetivo realizar un acto que promoviera la cultura, ya que por el aislamiento no se pudieron realizar las ferias tradicionales. Fue un evento donde se integró de cierta manera las diferentes actitudes artísticas de la gente de la región y pues nosotros somos conocidos también los julieros por mamar gallo, pero esta vez quisimos hacer un evento muy cultural y pues salió realmente muy bonito. Bueno, principalmente el objetivo de organizar esta Feria Juliera es porque pues bueno, con todo esto que está pasando, lo del Coravira, pues bueno, no íbamos a pasar así en blanco sin feria, entonces nosotros dijimos, no, eso toca hacer algo, toca hacer algo. Entonces nos reunimos, lo hablamos y vamos a hacerlo virtual, vamos a coger la tecnología y entonces decidimos hacerla como para que este año no pasara sin ton ni son, como dicen por ahí, o sea que no se hiciera nada. Entonces pues decidimos hacerlo y pues también lo hicimos como una manera de convocar un poco más a que nuestras actividades, no solo en Villanueva, sino en toda la región, sean un poquito más culturales. O bueno, sí, que hagan parranda, pero que le paren bolas un poquitico más a la cultura, porque usted se da cuenta y se pone a mirar los envíos de estos dos días y son muy, muy, muy culturales. Sí, hay mamá de gallo y todo, pero entonces están enjocados bastantes en la cultura, mano. Fueron dos días de transmisión por redes sociales, contó con la participación de la comunidad. En el evento hubo danzas, coplas, cine y demás actividades culturales. Bueno, esa vaina se realizó durante dos días. El primer día fue más cultural, fue el festival de danza, vinieron danzas de todo el país, vinieron, mandaron danzas desde Pasto, desde Medellín, desde Cundinamarca, Boyacá, Santander, el mejor dicho, de todos lados. Y también ese día fue la bendición del cura, para arrancar con todo, con toda la joda, ¿sí me entiende? Con todo y también hubo lo de los copleritos. El segundo día hubo el festival de la copla, de ya adulta, un poquito más grande, el Sensacional Reinao, unas viejotas que habían con el Sensacional Reinao. También el festival de orquestas, hubo grupos de la región tocando ahí todo eso. También se pasaron algunos documentales, como Chocatos, como un documental sobre el padre Paquito. Y bueno, hubo de todo ese día, tuvo muchísimo bueno. Ah, también se hizo una reseña sobre toda la historia de las giestas en Villanueva. El comercio jugó un papel muy importante, pues se vinculó con premios para entregar a los ganadores. El próximo sábado se realizará la premiación. Premios, porque la gente misma fue la que dijo, yo doy para el primer puesto esto, yo doy para el segundo puesto esto, otro. Y así fuimos armando la premiación, porque a nosotros no nos tocó poner un peso, aunque tampoco ganamos nada. Fueron como unos 32 o 33 patrocinadores, más o menos, porque igual se sigue sumando gente y dice que quiere regalarle al niño que quede quinta, le regalo tal joda. Y así se va sumando y se va sumando, entonces eso suma como unas 50 personas. Además de lo más importante que es el público, el público en el directo que hicimos, el día domingo tuvimos aproximadamente 500 personas conectadas en su punto máximo, ¿no? Eso es como para hacer joyería, pero fue un promedio como de 350 personas que estuvieron conectadas y muy pendientes de toda la transmisión del evento. Y valga decir que este fin de semana que viene, a las 6 de la tarde, estaremos haciendo como la entrega de todos esos premios. Las expectativas se cumplieron y se pudo realizar un evento que fortalece la cultura de la región.